Señores, y ahora vamos a disfrutar de ellos. Este es el encuentro que va a durar mucho, esperemos, mucho, mucho tiempo y que nos ha llenado de alegría el corazón. Josie Esteban y la Patrulla 15 con El Tiguerón. ¡Adelante! Llegó El Tiguerón, llegó El Tiguerón, y a la acera, pero con fuerza. Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día mirada quería amar. Todo el amor que yo sentía por mi hija, era un amor loco me dijo que está. Pero escondía la entrega de nuestro hombre, un serrata que le llamaba El Tiguerón. Y cada vez que yo salía de mi casa, El Tiguerón, por otra puerta, dio quieto. El Tiguerón le venga a fumar tabaco, a mi hija ni siquiera bebe arroz. Y cuando él se da la casa, iba de casa, iba a mi crón, se ponía a mi pampano. Y yo tenía un salchichón aquí guardado, que mi abuelita me compró con mucho amor. Al parecer ese bandido le dio hambre, fue a la nevera y se comió mi salchichón. A comer un mango en cebollao ahí con salchichón y huevo frito y aguacate. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin piedad. ¿Se lo comió? ¿Se lo dije? Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Y ya se lo comió, él no lo dejó. Porque ese charlatán, ese figuero se lo pampió. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Dame, 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 ahí, ahí, ahí tenemos a María Cela y tenemos al niño bailando dentro de la barriga de la amada. Ahí, ahí, pero con mucha fuerza ahí. El único trombonista que tiene dinero, el trombonista tiene dinero para que haga una iglesia para Cristo, pero con mucha fuerza. Ahí, 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 ahí. Salvador, la cura. ¡Tromica! 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 Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. ¡Vamos! ¡Maríde! ¡Maríde y todo el mundo ahí! ¡Tromica! ¡Tromica! ¡Fue a la nevera y ese! ¡Maríácela! ¡Este programa es de caché! ¡Navíde! ¡Mañana no soy rico! ¡Fuera y cinco! Siete para mi gente dominicana, el merengue sigue vivo! Porque yo lo estoy cantando y muchos más Felicidades para todos los merengueros del mundo El merengue es la bandera nacional Pero con fuerza Para la nevera se comió mi saxichón Para la nevera se comió Ahí, ahí Usted sabe lo que es Comerese un saxichón de tantos años 20 años sin cantar el saxichón Y aquí estoy, eso sí es bueno Un mangú encebollado No importa que se ponga traje fino Cuando se trata de un mangú, es dominicano Tropiquel Amable Valenzuela, Héctor de la Fuerza Ahí Ahí Ahí